Hola, buenos días mi querido público, es un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo video pues ahora acompáñame, en el día de hoy está lloviendo, se vino la lluviesa como lo estamos viendo, estamos presentando las siguientes imágenes como lo estamos viendo, miren, así se respira en tanto yuca pues hoy está lloviendo, está haciendo mucho frío por ahí, abríganse niños allá en casita, abríganse muy bien porque hoy se vino el gran resfriado, vino el frío por ahí estamos viendo este nuevo video para todos ustedes, les comparto que están allá en casita, bueno pues ahí lo estamos viendo, las siguientes imágenes el día de hoy, hoy viernes, estamos presentando este nuevo video para todos ustedes que están allá en casita, mi gran saludo bueno pues ahí lo estamos viendo, las imágenes, miren, el área bien verde porque hoy se vino el frío, ya se viene la temporada de frío para todos ustedes, por ahí los invito a que se pongan el suéter o el abrigo, bueno pues ahí lo estamos viendo, las siguientes imágenes y bueno pues ahí estamos viendo este lugar de Tantuyuca, Veracruz estamos en esta bella comunidad de nuestra región bueno pues ahí lo estamos viendo cómo se ve el área está lloviendo hace mucho frío en esta mañana día viernes y está soplando algo de viento miren, miren ahí se ven los árboles cómo se mueven bueno así se ve el ambiente el lugar maravilloso, bueno en esta mañana hace mucho frío para todos ustedes una buena información para todo el público que están allá en casita mi gran saludo ok amigos bueno pues así estamos viendo en este nuevo video en el día de hoy estamos viendo este maravilloso el clima templado el clima muy frío ok mis amigos espectadores bueno pues aquí estamos presentando las siguientes imágenes para que lo vayan viendo allá en casita miren el video completo yo les invito porque estamos estamos presentando este nuevo video para todos ustedes estamos presentando las el ambiente que se vive pues hoy está lloviendo miren nos estamos mostrando la tierra cómo se ve mojada hoy en día en este día viernes para todos ustedes les presento estas siguientes imágenes comparten el video completo yo les invito y suscríbanse al canal para todos ustedes estamos viendo la temperatura baja a a a 15 grados por ahí estamos viendo las imágenes bueno pues seguimos adelante ok 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 estamos aquí en esta belleza bueno estamos aquí en nuestra comunidad estamos presentando las imágenes estamos viendo la temperatura cómo baja a 16 grados a 15 grados bueno pues ahí lo estamos viendo y seguimos dialogando sobre este tema vamos a pasar más y más y más y más vamos caminando hacia lugares vamos a ver cómo se ve el espacio de nuestra querida tanto yuca que se muestra en estos días en este día viernes para todos ustedes mi gran saludo que reciben de parte de mí y suscríbanse al canal yo los invito si les está gustando el video no olviden dejar su buen like bueno pues ahí estamos viendo las siguientes imágenes miren todo verde el aire el aire que se respira está todo frío ya por ahí ando bien achamarrado yo también ok 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 seguimos presentando las siguientes imágenes mis espectadores que están allá en casita estamos presentando este nuevo video para todos ustedes que están bueno pues los que están en casita tomándose un rico café o chocolate con un panecito bueno pues ahí estamos por ahí por ahí entretenganse en este nuevo video en este día jueves estamos presentando en este día viernes para todos ustedes miren así se ve el espacio estamos en una parcela ahora así se ve la parcela bien verde y bien bonito en esta en esta mañana porque hace mucho frío por ahí abríganse señores abríganse por favor miren estamos cercando la cámara para que lo miren bien y seguimos platicando sobre este tema así se ve la neblina en nuestra región en nuestra comunidad como lo hemos presentado en los siguientes videos bueno pues ahí lo estamos estamos presentando las imágenes por ahí miren y seguimos dialogando sobre este tema por ahí les voy a dejar un poquito para que lo miden ok y así se ve las imágenes miren miren todo blanco se ve bueno pues hoy es un día muy fresco y muy frío por ahí nos invitan unos cafecitos para todos ustedes para todo el público estamos viendo las imágenes como se mueven como sopla el aire en esta mañana para todos ustedes bueno pues miren 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 como se ve el aire como se ve el ambiente para todos ustedes que estamos en la parcela estamos viendo como se ve el ambiente pues ahí estamos viendo estas imágenes para todos ustedes que están allá en casita mi gran saludo bueno pues ahí vamos caminando hacia el camino miren miren la calle que se ve y ahí se ve ahí tenemos presentando un árbol miren está azotando al aire ahí se refleja pues ahí lo estamos viendo miren miren como los como se se azotan los torbellinos en esta región de Tantuyuca nuestra comunidad bueno pues es muy conocido así se ve así sopla el día de hoy viernes saludos para todos por ahí abríganse en casita y seguimos viendo el paisaje el ambiente miren se ve una maravillosa neblina bueno pues ahí lo estamos viendo miren así se ve el espacio así se así se mira para todos ustedes para que lo miren hoy estamos en la calle hoy estamos viendo el ambiente miren 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 el ambiente del cerro de la cruz y seguimos grabando estos maravillosos videos esta imagen bueno pues ahí estamos presentando en esta mañana fresca para todos ustedes que estamos compartiendo este frillazo de la mañana miren para que nos estamos mirando estamos compartiendo este nuevo video para todos ustedes por ahí abríganse en casita abríganse porque hace mucho frío en esta mañana en este día en esta región de Tantuyuca Veracruz estamos en esta bella ciudad en esta comunidad bueno pues ahí lo estamos viendo cómo se ve cómo se ve el ambiente maravilloso para todos ustedes que están allá en casita bueno miren el video completo yo los invito por ahí les voy a dejar un poquito para que lo miren y seguimos platicando sobre este tema ok y así se ve el espacio miren ahorita vamos a mostrar la calle cómo se ve miren ahí vamos caminando hacia un cerro estamos en este lugar vamos caminando así ya todavía y así se ve el espacio miren muy bello y hermoso en esta mañana y saludos para todos ustedes que están allá en casita mis queridos el público saludos para todos bueno y así les deseo buena suerte para todos ustedes en esta mañana buena suerte mi gran saludo a todos los seguidores que están suscritos en el canal y los invito a suscribirse al canal benedicto en las maravillas de tanto yo que siempre les presenta nuevos temas cada día bueno pues ahí lo estamos presentando en este día de hoy hoy viernes hoy lluvió hoy está haciendo frío por ahí abríganse y que tengan un bonito día para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video y no olviden dejar su buen like yo les invito un bonito día y 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